Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Prim's Newslook, donde seguramente estén viendo el bonito layout que he hecho. Tenemos un cambio de equipo magistral por Pokémon interesantes, que sería Fearow, Deaths, el Krawen, que sería el Parasect, metía Rojo otra vez, que ya es un Golbat, y tenemos estos tres que sigue del equipo antiguo. Entonces vamos a continuar, que creo que, como dijo, que el pez ahí estaba, y arriba había un señor que te decía que debes de ganar la medalla. Entonces vamos para allá, a ver qué hay, qué sucede, qué onda. Vale, por acá no hay nada. Vale. Perfecto. Salimos. Un señor por ahí. Ah, de demonios. Un señor. A ver, comenta. ¡Espera! Al norte de la cueva se encuentra Tunot. No eres tan fuerte como para luchar contra los entranos de allí. Voy a ver cuando seas más fuerte. Tunot. ¿Nueva región? Otra región. Bueno, no nueva. Otra. Otra región. Vale, creo que solo por aquí, ¿no? Creo. Vale, vamos por acá. Boom, boom. Al toque, al toque, al toque. Boom. Vale, solo hay esa salida. Fuerza por allá. A ver si nos dan pronto fuerza. Señor, por acá. ¿Y qué más? Por acá vamos a investigar más. Un objeto. A ver, ¿qué es? Bueno, está bien, pero quizás sí me sirva para el Miguel, pero cuando necesité potenciar el lanzarrocas. Y Groly quizás. O vuelve al equipo, pero... Ah, hola, con esta señora. Ve que me encanta. Hola. ¿Lograste dar con el camino cercano al pez sagrado? Vaya. Así que no te has fijado en cómo está diseñada esta cueva. He ordenado las rocas para que se parezca al Pokémon ideal. Sí, al majestuoso Pokémon pez de nombre Magikarp. ¿Magikarp? Oh. Que te va a hacer un salpipar y te va a desinstalar el mundo 7 que tienes de tostadora. Las leyendas del pasado nos cuentan cuál poderoso ha sido este Pokémon. En mi familia se ha mantenido la tradición que mis ancentros llevaban a cabo rezando a Magikarp para que se... para que recupere su majestuosidad. ¿Cómo Yar... cómo? ¿Yarados? ¡Blasemias! Las feñas, sí. Hablo sobre la majestuosidad de Magikarp. ¿Sabes qué? Estoy harto de discutir con ateos. Toma. ¿Cómo? ¿Que el camino al bosque no está accesible? ¡Ja, ja, ja! Ay, cuentan chiste que ya están como en el recicl de nivel 8. Que no cuentan chiste. ¿Sabes? Les diré al miembro que se quite. Si realizas una pequeña prueba. Yo tengo el poder de convertirte en un Magikarp. De verdad, no te miento. De esa forma te pondrás en un Magikarp. Así sentirás a lo que se enfrentarán a diario. Así que es navegándolos rápidos. Así que dejarás de ser que son Pokémon típicos. De todos modos, ten en cuenta que esta prueba no va a terminar hasta que la completes. ¿Te atreves? ¿Eso será lo que me dijo Broly? De... De que... Hay como un puzzle que tienes que hacer con un Magikarp. ¿El turbo? A ver. Antes de buscarlo en internet porque me dejó que lo buscan. Lo voy a completar yo solo. A ver qué puedo hacer. Bien. A por ello. Ala. Ala. Tengo traumas. Tengo traumas con esto. Con un Highrun que se llamaba Pokémon Mega... Mega Esmeralda. Que esta cosa estaba... Bueno, es que soy tarantra. A ver. Encontré esas unidades de piedra... ¡Cuatro piedraaguas! Ala. Ala, 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 ala. Como tantas piedraaguas. ¿Qué es por acá? Te da por acá. ¿Y acá? Te da por acá. ¡Hala! Tremendo vicio. ¿Qué es por acá? ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! Por acá. Vamos por acá. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Me devuelve al inicio. Vale. Tremendo vicio. Tremendo vicio. Tremendo vicio. ¿Vale? ¿Qué por acá? Creo que me va... Si me devuelve al camino. ¿Por acá? ¿Vamos a ver? No, aquí... Ah, no. Aquí es diferente. ¿Aca abajo te diría? No, no, no. No. Abajo no. Sería acá. Acá. Vale. Izquierda. Vamos por la izquierda. Creo que no. No, sí. Sí. Ah, no, sí, es por acá. Vale. Vamos por la izquierda otra vez. A ver. Está por allá arriba. Pam, 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 pam. Ajá. Vamos. Y me vuelve a este. Vale. Este era abajo. Abajo y a la izquierda. Creo que era. Creo que era. Abajo y a la izquierda. Creo que sí. Vale, sí. A esto fui a la izquierda. Entonces voy a ir arriba. Vale. De arriba tira que... Arriba otra vez. Ahí está. Vale. El poderosísimo. Magica. Boom. Va. Derecha. Ahí te devuelve para allá abajo. Izquierda. Aquí es para... Agua mística. Está bien. Agua mística. Vamos por abajo. Vamos por abajo. Me vuelve a inicio. Vale. Entonces era acá abajo. Vale. Acá abajo. Creo que tuve que guardar en caso de que no pusiera para reiniciar. Porque creo que no puede ser reiniciar. Ah. Ah, claro. Mira, guarda. Claro. Puedo guardar. Mira, tengo todo lo que... Claro. Puedo guardar y allí... Hacerle un poco, ¿no? Claro. Claro. A ver. ¿Qué más? ¿Será izquierda, no? Creo que... Aquí no me acuerdo. No, izquierda. No, izquierda sí. Era aquí arriba. Arriba otra vez. Voy por la derecha esta vez. A ver. Vale. Que el otro me llevo por una turbina de... Vale. Como que este es el inicio, ¿no? Porque... No. No, este no es el inicio. Vale. Bajo. Izquierda. Vale. Vamos a repetir todo eso. Vale. Este es el mareo este. La fumadita. Arriba. Arriba otra vez. Vale. Es que tengo traumas. Pokémon me esmeralda. Tarde días. Cada vez que lograba avanzar un poco tenía que anotarlo. ¿Acá? ¿Acá? Nada. No, me devuelve, me devuelve. Nada, nada, nada. Uf. Los traumas. Izquierda. Vale. Te hace ver como que estás mal, pero luego aquí vas y... O sea, acá. Arriba. Arriba. Por... Por... El otro camino que agarra. Está muy bien. Más o menos. Mira, Ica te devuelve. Tomé... El de la izquierda te devuelve al mismo. Arriba, pues aquí. Abajo te devuelve al mismo. Entonces, izquierda. Abajo te va hacia allá. A ver que hay por acá. Otra cosa. Ahora ya no sé si es... Si es acá, me va de... Si voy para acá, me va de volver. Mira, lo voy con el botón. Me va para acá. Voy para acá. Abajo y... Desapareció. Acá abajo. Para acá. Para acá. Desaparece. Acá. Abajo. Y bajo por acá. Voy a ver eso. A ver qué pasa si bajo. Bajaría y me lleva al otro. Ah, señor, señor, señor. Vale. Ya busqué la guía y la guía es desde el inicio y creo que no puedes devolverte al inicio, inicio, inicio. Al inicio, inicio, inicio verdadero. Eso no te sabría decir qué. Demonios, me equivoqué. Era arriba. Ah. Vamos. Quizás desde un punto de la... Ah, la estar... Bueno. Sí, ah. A ver, voy a intentar algo. Boom. Un. Dos. Bueno, que todo esto cambien y ya lo hice. Sí. A ver. Uno. Dos. Y te devuelve. Nada, 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 nada. Voy yo mismo. Aquí, izquierda. Y te devuelvo acá. Vale. Arriba. 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 Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Ah. Derecha. Y hasta aquí nos quedamos. Vamos a intentar abajo. Y sería acá. Vale. Esto es lo que ya hemos hecho. Claro, claro. Vale. Sería... Izquierda. No. Me devuelvo acá. Demonios. Vale. Me devuelvo, nos devuelvemos. Izquierda. Vale. Vale. Arriba. Arriba otra vez. Arriba otra vez. Luego creo que era la derecha y luego abajo, ¿no? Creo que sí. Si no me lo recuerdo, creo que sí. Entonces, izquierda. Derecha. Luego... Derecha. Vale. Abajo. Vamos acá. Abajo. Vale. Izquierda. Nada. Pensaba que desde allí a ver si... Si tenía una oportunidad. No. Izquierda. Izquierda. A ver. Seguimos. Arriba. Ahora otra vez. Ahora otra vez. Ahí va. Fío y se devuelve. Acá. Abajo. Abajo. Vale. Vamos a intentar abajo. A ver que hay... Nada. Te devuelve, te devuelve. Ah, todos te devuelven al mismo. Ah. 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 Momento. Abajo. Demonios. Arriba. Vale. Siento que ya estoy avanzando. Poquito a poquito. Suave suavecito. Boom. 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 A ver. Quizás. 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 No, porque abajo me devuelvo acá. Abajo. Acá. Y acá te devuelve acá el mismo. Casi. Es como que aquí casi no tiene salida. Que si vas arriba te devuelve al mismo. Si vas abajo al mismo. Abajo al mismo. Derecha al mismo. Todos te devuelven al mismo. ¿Cómo que? Es como si no hubiera ninguna salida. Por aquí. O si no hubiera nada. A ver. ¿Qué se podría hacer? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pasamos por la... Arriba, abajo. Izquierda. Vas por acá. Y para abajo. Pero me puedo mover en medio a Turbolens. No, no puedo. No, no puedo, no puedo. No, no puedo. Esto es complicadito. No, complicadito. Izquierda. Es que casi es... Paralel sin salida. Casi no. Tienes a dónde ir. Para que me dé cuenta. Es como que... Es como que si no tienes a dónde ir. Como que no hay a dónde ir. No hay. No hay. Una salida. A ver. Derecha. Abajo. Abajo, ¿no? Abajo, pero aquí te quedas sin salida casi. Casi que casi te quedas sin salida. No, porque de aquí vas para allá. No, 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 no. No, no hay salida. Casi que no hay. Oye. 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 ¿Y si subí y me devolvía? Estaba en este punto. Quizás... No, porque te devuelvo acá. Echa arriba, derecha, abajo. Y otra vez hacia eso. Vamos a intentarlo. A ver si... No, 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 no. Ah, pensaba que ya había dicho... Ah, en tu caso. Ya pensaba que había dicho... Ah, en tu caso. Tremendo. Pero te vamos a perder el propósito. Bueno, justamente voy por el camino correcto. En la izquierda. Aquí es como... Valida. Algunos si no se puede devolver. Voy por este. Para iniciarlo como que desde el principio. Va a seguir la guía que ya la tengo activa y no quiero que esta se alargue muchísimo. Ah, bueno, es que aquí no te puedes devolver, claro. Entonces sería aquí, aquí abajo. Creo que sería... Creo que sería hasta acá, ¿no? Acá abajo. Vale. Aquí. Izquierda. Izquierda, vale. Luego dice arriba. 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 Arriba otra vez. Arriba por tercera vez. Luego a la derecha abajo. Ya sabemos si camino. Bueno, va quedando solito. Va. Boom. El Magical. Derecha. Abajo. Ahora dice que la izquierda está por la... Por la Mystic World. Pero claro, ya la agarré. O sea, no sé si eso hay algún problema. Y que no se pueda... Como que repetir. Pusle bien. No sé. Entonces quizás... Claro, porque el objeto creo que me detenía, ¿no? No había como dos espacios en hueco, sino que me detenía. Y eso me ayudaba. Pero no lo tengo. Aquí casi que no hay salida. Casi que no hay salida. Que te devuelva acá. Acá. Vaya por allá. Lo mismo. Para allá. Nada. Nada. Acá nada. No. Nada. Literalmente nada. Para allá y te devuelve. Voy a reiniciar. Vamos a reiniciarlo. O sea, ya se me hizo de noche. Según también te están viendo el load state. Entonces vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer esto rápido. Desde el inicio, inicio. Ya que lo reinicié. Perdón si está el... Todo eso así. A ver. Boom. Acá abajo. Boom. Vale, este es el... Tu note. Boom. Boom. Y voy a coger la piedad adora de una. Por si acaso. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a activar el turno. Porque quiero hacer este puzzle. Hola, no lograste dar con el también. Se hace sagrado. Estás fijado como se enseñó esta cueva. Parece que el Pokémon ideal. Bueno. Ya la das. No me cuento su vida crack. Sí, blasfemias. Vale. Ja, 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 ja. Bien. Un chiste. Un chiste. Ajá. Vale. Vamos a hacerlo. Bien. Vale. No sé. ¿Qué tal? Voy a guardar. No sé como qué. Desde acá. Vale. Derecha. Derecha. Pues ahí que puso el pie de la letra. Izquierda. Vale. Aquí están las piedra agua. Fía a la izquierda. Vale. Porque si no el agua te puede interrumpir. El objeto te puede tapar y eso te puede ayudar. Derecha. Abajo. Vale. Izquierda una vez. Izquierda dos veces. Izquierda tres veces. Abajo una vez. Abajo dos veces. Abajo tres veces. Izquierda. Arriba una vez. Arriba una vez. Arriba dos veces. Derecha. Abajo. ¿Esto está mal hecho? Ah. Ah. Espérate. Creo que lo hice mal. Creo que lo rehice mal y no tenía como que moverme. Tenía que hacerlo desde el propio de allá. Creo. Ah. Creo que sí. Entonces si eres izquierdo. No, sí. Ah. Era desde acá. Claro. Era moviéndose. Tomando su lugar. Qué pelotudo. Abajo una vez. Izquierda una vez. Yo pensando. Ah. Mira. Si te haces el tonto ahí. No. Dos. Dos veces. Tres veces. Abajo una vez. Vale. Abajo una vez. Abajo dos veces. Abajo tres veces. Izquierda. ¿Vale? Quiero terminar esto antes de que acabe el video. Arriba una vez. Arriba dos veces. Arriba tres veces. ¿Vale? Vale, 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 vale. Derecha. Abajo. Izquierda. Ah, no, es que... Ah, es que soy tonto. Es que soy tonto, claro, claro. Es que se me olvida. A ver. Arriba a la izquierda. Buah. No, mágica. No sé, sí, sí. Es de la... De... 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 Ahí está. Vale. Derecha. Abajo. ¿Qué sería? Con izquierda te refieres a esto. Aquí. Te caes aquí. ¿Sería esta su posición? ¿Sería esta la posición? Abajo. ¿Dónde hay para... Hacer un... ¿Qué? En ninguna parte como para hacer un downright así. ¿Qué? No, 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 no. Uff. A ver. Este video no va a acabar hasta que termine esto. A ver. ¿Será tomando su posición? ¿O no tomando su posición? Aquí algunas veces que es tomando la posición y otras no. Creo que no es tomando. Creo que es acá. Como que pa. Muy buenas. Abajo. Abajo derecha. Pero es el mismo. ¿Cómo se suena? ¿Cómo se suena abajo derecha? ¿Cómo? Bueno, que sí. ¿Cómo te haces con un abajo derecha? Es como... No tiene sentido. A ver. Hmm. Door right. No, no entiendo el wrong right. Yo no entender. Vale. Hmm. Yo no entender con el door right. ¿Vale? ¿Izquierda? ¿Abajo? Vale. Aquí estaba la uva mística. ¿O estaba acá? Creo que estaba acá. Hmm. ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Vale? No sé, pero... Yo creo que ya he de pedir. Espero que le haya gustado. La uva tiene mejor de cámara. lo que ha gustado se recuerda dejar su like comentar suscribirse pueden cubrir de la activa la campanita y nos vemos luego voy silencio incómodo para que todo el mundo se haya visto sólo en lo que están aquí en unos verdaderos master race